Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia MENA. En esta ocasión, el doctor Ernesto Ramírez Navarrete nos hablará sobre epilepsia pediátrica. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y la pantalla toda suya. Bueno, Norma, muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de compartir con tu audiencia algunos puntos importantes de lo que es la epilepsia en la edad pediátrica. Y sin más, pues voy a empezar. Primero que nada, pues definamos qué es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad neurológica. Si tomamos el contexto de todas las enfermedades neurológicas, seguramente es la segunda enfermedad neurológica en importancia. En los adultos, solamente detrás de la enfermedad vascular cerebral. Pero en los niños, seguramente es la causa más frecuente de consulta neurológica y una enfermedad de una importancia enorme. Se manifiesta por crisis epilépticas. Y aquí, en este pequeño, más que definición, concepto de lo que es la epilepsia, pues estamos haciendo una trampa, pero ahorita es algo de ella. Trampa porque estamos usando crisis epilépticas para definir epilepsia. Ok. Las crisis epilépticas van a ser el resultado de un mal funcionamiento de un grupo de neuronas que está organizado en una red, una red neuronal. Y esta actividad alterada de este grupo de neuronas y de esta red, ¿verdad?, van a ser identificables eléctricamente en forma de un paroxismo. Entonces, si se manifiesta por crisis epilépticas, ¿qué son las crisis epilépticas? Pues las crisis epilépticas van a ser la manifestación clínica. Es decir, lo que el paciente percibe que le ocurre y lo que, muy importante, perciben las personas que son testigos del evento. Porque a veces el paciente no lo recuerda. Entonces, esta manifestación clínica va a tener que ser recurrente y no provocada. Y esto es muy importante. Si alguien tuvo un solo evento, aunque sea una crisis convulsiva clásica, ¿verdad?, y nunca repite en su vida, pues no tuvo epilepsia, tuvo una crisis convulsiva. Y habría que determinar la causa. Y no provocada porque sabemos que hay condiciones que pueden provocar en una persona sana neurológicamente ese presente de una crisis. Por ejemplo, en el niño al que le sube la temperatura y tiene una crisis febril. Ese niño no tiene una epilepsia. Tiene una crisis febril. Los adultos también podemos tener crisis febriles, aunque habitualmente requerimos que la temperatura suba un poco más. O a una persona, niño o adulto al que se le baja la cantidad de sal en la sangre, el sodio, va a presentar crisis, pero por una condición metabólica. Entonces, están siendo provocadas por algo que no es neurológico. Entonces, esta manifestación clínica va a ser el resultado de un paroxismo eléctricamente identificable que a su vez va a ser el resultado de una mala función de una red neuronal. Y creo que con esto podemos tener claro que en una zona del cerebro de las personas epilépticas hay una mala función de una red neuronal que genera un paroxismo eléctrico, que genera una manifestación clínica estereotipada, recurrente y que no debe ser provocada para que podamos decir que esa persona sufre de epilepsia. Hay muchos tipos de crisis epilépticas. Estamos acostumbrados a, quizás, a tener muy en mente las crisis motoras generalizadas, que son las que salen en las películas y las que a veces en un mal rato, en algún lugar público, observamos que una persona presenta y que generan mucha alarma y mucho pendiente alrededor del evento. Pero también hay crisis motoras focales en las cuales solamente se mueve un segmento del cuerpo y a lo mejor ni siquiera se altera el estado de alerta de la persona. Se le mueve una mano, se le mueve la mitad de la cara. Pero también hay crisis que no son motoras. Estas crisis pueden ser sensoriales, sensoriales simples y estas crisis que no son motoras a veces tardan mucho más en ser motivo de una consulta médica, ¿verdad? Porque la persona puede atribuirlo a cosas diferentes. Por ejemplo, las de la sensibilidad general, pues una persona puede sentir que se le duerme una mano o una pierna y se le duerme de manera recurrente y a lo mejor después de que se le duerme queda un poco débil esa extremidad, pero no molesta tanto y la persona puede no reportar esto, sobre todo si no es muy triste. También hay crisis de los sentidos específicos. Uno puede ver cosas, escuchar cosas, percibir olores que los demás no perciben y pues a veces en algunos contextos este tipo de crisis generan sentimientos mágicos en la persona, en las familias que están alrededor y piensan que se trata de alguna cosa sobrenatural. También están las crisis psíquicas, en que la persona súbitamente se siente triste o tiene mucho miedo y no hay una razón clara para ello. Crisis de nuestro sistema nervioso autónomo, en el cual este sistema controla todas nuestras funciones viscerales y una persona puede tener un dolor abdominal, sentir náusea y realmente está presentando una crisis epiléptica pero probablemente se atribuya a otra cosa. O incluso una persona puede tener un fenómeno de palpitaciones y que está relacionado con una crisis epiléptica y esa persona incluso consultar a un cardiólogo y a veces no ser tan claro o no tan evidente y a veces pasa tiempo antes de que se haga el diagnóstico de que está presentando crisis. La epilepsia es un problema de salud pública, es una enfermedad altamente discapacitante que muchas veces hace que los niños tengan que abandonar la escuela, que el adolescente que tenía un proyecto universitario tenga que abandonarlo, que el adulto joven tenga que dejar su trabajo, que el adulto productivo vea seriamente afectada su acción profesional y su prevalencia es muy alta. Uno a dos por ciento de una población tipo va a ser epiléptica. Hace un rato me comentaba un amigo oye, esta es una cosa mucho mayor que la pandemia. Así es y desgraciadamente con muy pocos focos sobre ella que nos adviertan sobre este problema tan grande de salud pública. Es una enfermedad que tiene un alto costo económico y social y por un lado pues podemos pensar que ese costo se refiere a los estudios para hacer el diagnóstico, a la paga sistemática como una renta de los medicamentos, ¿verdad? Pero también tiene un alto impacto en el sentido de que muchas veces estas personas que sufren de epilepsia, especialmente de las epilepsias complicadas, pues van a requerir que alguien los cuide y entonces generalmente un miembro que podría estar siendo económicamente productivo de la familia, generalmente uno de los padres, va a tener que dejar de tener una actividad económica productiva para cuidar a la persona enferma. Entonces, no solamente afecta a la persona, sino que afecta a todo su entorno familiar y se convierte en un gravamen verdaderamente alto para estas familias. Pero muy importante, es una enfermedad que puede tratarse y se puede tratar con éxito en la mayoría de los casos. Entonces, hoy tenemos el tema de epilepsia pediátrica. ¿Y por qué hablar de epilepsia pediátrica? ¿Es diferente la epilepsia pediátrica de la epilepsia en general? Pues la realidad es que sí. La epilepsia pediátrica se presenta en un cerebro en desarrollo. Es una enfermedad que afecta a un cerebro en desarrollo. Entonces, tiene un enorme riesgo de alterar muy seriamente el desarrollo cerebral. Cuando esta enfermedad se presenta en un adulto, su desarrollo cerebral ya, voy a decir algo que no es de todo cierto, ya terminó. Nuestro desarrollo cerebral no termina nunca, pero vamos a decir ya terminó razonablemente. Y entonces, pues la persona va a lidiar con el problema de las crisis, va a lidiar con el estigma social, va a lidiar con el modificar su actividad profesional, pero ya su desarrollo terminó, mientras que en el niño tiene un altísimo potencial de lesionar gravemente el desarrollo cerebral. Pero nuevamente, es susceptible a ser tratada y aquí es muy importante señalar que si se trata oportunamente, es posible limitar el impacto de la enfermedad en ese cerebro en desarrollo y podemos brindarle una posibilidad de una alta calidad de vida a un niño que de otra manera está condenado a una serie de problemas neurológicos que van a afectar ya no solo por las crisis, sino por todo su funcionamiento neurológico, vamos a decir, operativo. Es muy importante en este sentido recordar que la epilepsia no son solo las crisis y este es un error que los neurólogos hemos reconocido de manera relativamente reciente. Muchas veces las familias llegaban con nosotros y nos decían doctor, ya no tiene crisis, pero fíjense que ahora en la escuela pues me dicen que no aprende, que se porta mal, que no hace caso y pues desgraciadamente hay que decirlo con cierta vergüenza pero con honestidad pues les decíamos pues señora pues ya no tiene crisis, no se preocupe, eso se va a ir solucionando. Pero la realidad es que no es así. Las personas con epilepsia no solo tienen crisis, tienen problemas en su nocionamiento de aprendizaje, tienen problemas en sus capacidades ejecutivas, muchas veces tienen problemas en una función tan importante y tan elemental como es el dormir y pueden tener alteraciones psiquiátricas y todos estos problemas no dependen de que tuvo crisis y entonces faltó a la escuela y por eso no aprende, sino que tiene problemas intrínsecos ese cerebro para poder procesar la información que se le brinda. Tiene problemas para poder autorregular la conducta, tiene problemas para poner atención, se genera un círculo vicioso alrededor de la función del dormir, entre menos bien duerme pues tiene más crisis y las crisis alteran la función del dormir y los medicamentos que usamos a veces para controlar las crisis todavía modifican de manera negativa aún más la función del dormir y se hace un círculo del que no podemos escapar. Y tiene alteraciones psiquiátricas y no solamente porque diga híjole pues ahora estoy enfermo ahora no voy a poder estudiar ahora no voy a poder trabajar sino porque ese cerebro tiene una predisposición por la misma enfermedad de la epilepsia a desarrollar fenómenos psiquiátricos. Hay diferentes tipos de epilepsia y no me voy a ir a los aspectos así como muy descriptivos técnicos que usamos los neurólogos sino que hay epilepsias que son autolimitadas a cierta edad y epilepsias que responden bien a los medicamentos. A este grupo de epilepsias a veces les hemos mal llamado epilepsias benignas. Los que nos dedicamos a la epilepsia sabemos que la epilepsia más benigna y el tipo más amigable de todos a veces se comporta de una manera terrible así que el término media benignas no me gusta mucho pero a veces incluso así vienen en los textos. Pero en contraposición vamos a ver que estas epilepsias ocupan la gran mayoría entonces la gran mayoría de los pacientes pueden ayudárseles fácilmente a través de un medicamento. El 70% de las epilepsias van a corresponder a este grupo. Pero también está el otro 30% que son epilepsias difíciles de controlar con medicamentos o epilepsias que francamente no responden a los medicamentos. Y ese grupo va a requerir de una serie de estudios y de un trabajo de personal mucho más especializado para tratar de ayudar a esas personas. Dentro de este 30% vamos a encontrarnos con unas epilepsias particularmente retadoras para el epileptólogo para el neurólogo y son las epilepsias catastróficas que no responden a los medicamentos y que detienen o destruyen completamente el neurodesarrollo del niño y generalmente de una forma irreversible. Afortunadamente no son las más frecuentes pero también están dentro de este 30% y hay que reconocerlo. Es muy importante el diagnóstico completo. Muchas veces las personas nos dicen doctor mi hijo tiene epilepsia pero eso no es suficiente. Es muy importante llevar el diagnóstico pues idealmente hasta conocer la causa de la enfermedad. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tenemos el diagnóstico vamos a poder escoger el mejor tratamiento para cada tipo de epilepsia. Vamos a tener un pronóstico vamos a saber si ese tipo de epilepsia que tiene esa persona puede responder o no a medicamentos y esto en la edad pediátrica es fundamental. A veces vemos casos de niños que empezaron con crisis en el primer año de vida que se les hicieron estudios que se llegó a un diagnóstico correcto y que se sabía desde los 9 meses de edad de chiquito que no iba a responder a los medicamentos y entonces ese niño se la pasó 10 años en tratamiento medicamentoso completamente infructuoso completamente un fracaso y a los 10 años llegó a un centro de epilepsia entonces a los 10 años le pudimos quitar las crisis pero no le podemos devolver su neurodesarrollo entonces las ventanas de oportunidad en los niños son súper importantes y por otro lado también con un diagnóstico preciso vamos a poder solicitar los estudios y anticiparnos a los problemas agregados a las crisis que normalmente acompañan a la epilepsia ¿cómo se debe abordar la epilepsia en la edad pediátrica? ¿qué médico es el que debe estudiar y tratar al niño con epilepsia? su pediatra su médico general su médico familiar el neurólogo específicamente un neurólogo pediatra o un epileptólogo que es un neurólogo que se ha especializado en epilepsia incluso en la epilepsia pediátrica el epileptólogo pediatra y la respuesta es compleja en realidad no es que sea un profesional el que tenga un profesional particular el que tenga que abordar a los niños siempre debería haber un sistema de salud organizado que permita tratar a la mayor cantidad de personas afectadas posibles si dijimos que el 1% de la población está afectado pues estamos hablando de millones de casos obviamente a lo mejor en ciertos contextos alguien diría pues a mí me vea mi niño de epilepsia el neurólogo pediatra o la veo un especialista en epilepsia un epileptólogo pero si realmente todos los pacientes en algún momento maravilloso tuvieran acceso a los servicios de salud ideales pues no alcanzaríamos todos los especialistas en epilepsia y en neurología pediátrica para darle atención a todas las personas que tienen epilepsia entonces debe ser un sistema de salud organizado donde haya médicos de primer contacto que puede ser el médico general puede ser el médico familiar puede ser el pediatra y que ese grupo no solamente vaya a dar un medicamento sino que cuente con los apoyos el psicopedagógico para los problemas de aprendizaje en los niños el psiquiátrico cuando ya empezamos a tener problemas de ansiedad y depresión en el escolar tardío o en el adolescente y que tenga esos recursos a la mano y que pueda emplearlos para apoyar a estos pacientes y pues idealmente debe tener el apoyo de neuropediatría con un sistema de referencia y contrarreferencia que permita no solamente decirles qué hacer sino permita también una retroalimentación que les diga cómo van las cosas y cuando ese paciente que a lo mejor tenía una epilepsia que esperábamos que respondiera bien a los medicamentos no está respondiendo de tal manera que en ese caso pueda ser referido al neuropediatra pueda ser estudiado más extensamente y hasta un punto importante ser referido a un centro especializado de epilepsia para aplicar tratamientos altamente especializados y que no van a estar abiertos totalmente a los pacientes que no los requieren las metas del estudio del niño con epilepsia es el diagnóstico más preciso posible identificar las epilepsias tratables con medicamentos diferenciándolas de las epilepsias refractarias o difíciles de controlar y de esa manera se podría segmentar de una manera racional a los pacientes las epilepsias tratables con medicamentos pues deberían ser manejados por un sistema de médicos de primer contacto asesorados por neurología pediátrica mientras que las epilepsias refractarias o difíciles de controlar deberían ser estudiadas más a fondo por el neuropediatra y en su caso referidas a un centro especializado de epilepsia oportunamente esa sería la mejor manera en las epilepsias refractarias el estudio debe extenderse van a ser estudios más sofisticados siempre deben ser estudios orientados a cada caso en particular no podemos meter al paciente simplemente en una en una línea como de ensamble pues y hacerle todos los estudios a todos estos pacientes refractarios sino hay que seleccionar los mejores estudios para sacar el mejor provecho y ofrecerle la mejor alternativa a cada uno de los pacientes y una vez hecho esto pues se les puede ofrecer a los pacientes tratamientos con potencial curativo como puede ser la cirugía de epilepsia o las dietas especiales como la dieta cetogénica pero también es cierto desgraciadamente aunque no sean la mayoría va a haber casos en los que no es posible ofrecerles un tratamiento de perfil curativo y tendremos que darles un tratamiento de perfil paliativo entonces a veces la dieta cetogénica puede disminuir importantemente las crisis aunque no logremos un control absoluto hay estimuladores periféricos que se aplican sobre todo a un nervio que sale en nuestro cerebro que es el nervio vago y también hay estimuladores centrales estos estimuladores desgraciadamente son aparatitos muy costosos y cuando se van a aplicar con un fin paliativo a veces cuesta trabajo que sean financiados pero es importante que se conozca que por lo menos hay esta posibilidad para ayudar a algunos pacientes esto es muy importante la cirugía de epilepsia es el recurso terapéutico con una alta efectividad y con una seguridad comprobada que menos se usa y es importante decirlo no solamente en nuestro medio no solamente en nuestro país sino en los países más desarrollados del mundo en los países que cuentan con centros de cirugía de epilepsia y de alta especialidad para manejar estos pacientes el retraso en la llegada es tardío a veces tardan más de 10 años y en ser referidos por los médicos de primer contacto por los médicos neurólogos que los atienden de manera oportuna y se pierden las ventanas terapéuticas hay una realidad que tenemos que enfrentar no se van a resolver todos los casos hay epilepsias catastróficas que ya mencionaba yo en los niños y que a pesar de que hagamos todo lo que hagamos no van a responder adecuadamente a nada pero siempre hay que recordar que estas epilepsias son una minoría dentro de todo el grupo de la epilepsia muchos niños con epilepsias refractarias a los medicamentos sufridos oportunamente a un centro especializado pueden resolverse favorablemente y podemos ofrecerles recuperar su funcionalidad regresar a la escuela y bueno a los adultos regresar al trabajo y recuperar mucho de su funcionalidad y poder seguir adelante en sus vidas con una buena calidad de vida y van a ser la mayoría la mayoría de los casos que han sido catalogados como enfermedades sin remedio si tienen una posibilidad de ser tratados y es muy importante que esto esté en la mente de las personas que ya sea directamente al ser enfermos o de manera muy muy correlacionada ser familiares de una persona epiléptica que estén informados de que existen estos estos tratamientos el diagnóstico oportuno y a la mayor profundidad posible es muy importante es fundamental pues quiero agradecerles la oportunidad de haber podido compartir esta información con ustedes voy a dejarles aquí nuestros datos de contacto para las personas que no son de la de la capítulo de la epilepsia pediátrica sino de la epilepsia de adultos en el centro neurológico ABC contamos con una clínica de epilepsia y esta clínica de epilepsia tienen trabajando desde 2005 si tenemos programas sociales que nos permiten ofrecerles tratamientos altamente especializados hay que decirlo altamente costosos y que pueden ofrecerse a las personas que no tienen recursos no somos un centro de primer contacto si lo ideal sería que fueran referidos a nosotros por sus neurólogos si a quienes se van a regresar una vez que hayamos podido ofrecerles una opción terapéutica que les pueda servir pues muchas gracias Norma gracias por darme la oportunidad de compartir esto con tu audiencia y si hay alguna pregunta o alguna otra cosa estoy a tus órdenes muchísimas gracias doctor Ernesto y bueno ya saben que pueden ver el episodio en YouTube escucharlo en Spotify y ahí en los comentarios pueden dejar preguntas para el doctor o en Instagram van a ir todo su currículum tanto académico como laboral y su medio de contacto junto con los que ya nos compartió muchas gracias doctor gracias a ti Norma gracias a ti Norma gracias a ti Norma y gracias a ti Norma